Y un saludo para Jorge Cervantes de Meritito, Tijuana, de la Colonia Ovea, sí señor. Necesito unos tequilas pa' cantar este corrido, de un amigo de Tijuana, alegre y muy decidido. Jorge Cervantes se llama, por el pueblo conocido. Él es un hombre con suerte, lo dicen por donde quiera, supo burlar a la muerte, en aquella balacera. Donde muriera su amigo, que con tristeza recuerda. Quiero que cuando me muera, que me den mi despedida, que traigan vino y mujeres, y el mariachi que le siga. Y cuando baje en mi cuerpo, toquen mi adiós a la vida. En las pulgas de Tijuana, siempre se va a la avenida. Lo acompaña Luis, su hermano, de San Diego lo visita, para bailar con las pollas, que miran que andan solitas. Yo quiero mucho a mis hijos, soy hombre muy responsable, no me gustan fregaderas, así me enseño mi padre. Y le doy gracias a Dios, que tengo viva a mi madre. Él tenía muchos amigos, cuando a San Diego cruzaba, en todos esos lugares, a Jorge lo respetaban. Y le da gracias a Dios, de que nada le pasara.